Me mandó el otro día un mensaje a Instagram, Ana Latorre, y dice, hola, espero que me leas. Pues Ana, te leí. Había comentado que había comprado un melón que me había salido pepino. Y me dice, un truco para escoger bien los melones, hay que coger melones hembra. Y tú dirás, ¿cuáles son los melones hembra? Dice, lo vas a reconocer. Tiene un dibujito en el culo, ¿no? Exacto, tienes el culo, que es donde cortas el melón. Hay unos que son estriados hacia los lados, o sea, son tiras, y otros son círculos. El círculo es el melón hembra. Dice, la hembra es la que está dulce, hay que coger el melón con los circulitos. Vamos a probar el truco hoy. Melón es y sandías, como lo pone en las carreteras, me encanta.